Comadres, para estas fiestas, comadres, que nos quiten la cara de puchero que tenemos, la pandemia a unas, me cuento entre ellas, nos dejó bien cachetonas y traqueteadas, es el momento de decir, ¿sabes qué? Quiero un cambio, pero saliendo del lugar me quiero ver bella, hermosa, esplendosa y cremosa. ¿Y cómo lo vamos a hacer, mi querido Javi? Nos tenemos que ir al spa Ecológica Spa. Ya sos miembro de Ecológica Spa, es la moda en este momento, no hay mujer que no quiera estar dentro de la familia de Ecológica Spa con este Celebrity Holiday Facelift, que es impresionante. Hoy lo dijiste. ¡Bravo, bravo! ¡Alabío, alabao, alabim bomba! Yo estudié... Javier Feriani, por eso está lloviendo hoy, lo produció bien. ¡Ra, ra, ra! Yo estudié inglés con barreras. Ok, está bien. Entonces, salía así, no hablo bien inglés, las barreras siguen ahí, pero tiene los hilos tensores. Hilos tensores. Para ser Forever John, comadre. Forever John. Y mira, Liza, los minilos. Para que te veas como los famosos. A ver, ¿qué es lo que incluye? Vamos a ir contando. Hilos tensores, que esos comalles te lo pueden poner hasta en el cucufacto. Correcto. Porque acuérdate que cuando yo fui, me lo pusieron en la lonjita que se me saca atrás en la pompi y te la levanta. Adelante, ¿qué más te pueden poner? Bueno, los Foxy Ace, que es cuando los ojitos se te van cayendo, los párpados se te convierten como en piedras. Mini y los tensores con colágeno que se ponen en el cuello o acá en el borde de la cara que te hacen el marco. El Botox, que se hacen mis amigas. Filler y el Facial Contour y el Ultraterapy. Ese es el que te quitó la papada de cigüeña que tenías. Eso es lo que se tiene que hacer a la maris raunay cuando adelgazas de golpe o cuando estás gordita y tenés los pliegues de Michelin en el cuello. Dice Fátima que no duele, que le pusieron primero la anestesia, que no duele cuando te meten la cánula. Ojo, esto es bien importante que sepan, Comar, es que estos hilos te los puedes, si no te gusta como te quedó, te los pueden quitar y volver a acomodar y no tienes que pagar. Y que cuando los tienes, supuesto y alegadamente, te llegan a durar hasta un año, ocho meses, comadre. Y está, cuando está en tu cuerpo, está produciendo colágeno natural. Te ayuda aparte de todo. Vean la gran diferencia, cómo se le ve el cachete más bonito y el otro, hasta con rayita a mi comadre ahí, de que ya se le está cayendo el cachetón. Y vean la diferencia. Y eso que se lo acaban de poner. Vamos, ¿tenemos un testimonio? Adelante. Hola, soy Amarrón, modelo y actriz. Y hola, Seriani, Elisa, Chismeno Like. Yo ya estoy aquí con Fátima, que me siento súper contenta porque estamos en familia. Vino mi esposo a hacerse tratamiento, traje mis niños, estamos muy contentos. Yo ya me hice el tratamiento de los hilos de colágeno, que son para promover colágeno, elastina, que tu cara se vea fabulosa, con un glow impresionante. Y eso te hace ver súper joven, a cualquier edad te lo puedes poner. Vengan esta Navidad, yo ya lo bauticé como el tratamiento de las modelos. Así que vengan, que esperan, corran ya con Fátima para que tengan una atención increíble y se hagan el tratamiento como yo. Ahí vas con tu hija, con tu hermana, con tu prima y tienes el paquete. 500 dólares de descuento con el código Chismeno, más los 100 del bono navideño, más la crema Serum, que es impresionante. Y te estás levantando unos 800 dólares de regalo. Esto es una oferta única de Fátima en este diciembre, para que empieces la cara con nueva cara, el 2022, al 323-722-0022, 323-888-8805. Llama, porque ahí está el equipo. Pero dadlos con sabores, se dice así, 323-722-0022. Ya está chiquirrucal. O llama al otro teléfono, a ver, tú hazlo. 323-888-8805. 323-888-8805. Glamour. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala, porque somos los únicos que les decimos sin miedo. Y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que suscríbete. Caiga quien caiga. Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Compartete. Ven al bombardeo de lunes a viernes. En la brújula de la farándula, chisme, no like y campanita, tan tan. Premianos con tu like. Nuestra misión 24-7 es informarte breaking news con nuestra red de cucarachas informantes.